Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. Enjinakurek, el actor más famoso del mundo, fue golpeado recientemente por el ex marido de Tuba Buyukustun y recibió tratamiento en el hospital. Tras este proceso, que preocupó a sus fans, por fin llegó la buena noticia, Enjinakurek fue dado de alta. Akyurek abandonó el hospital declarando que su estado de salud se había estabilizado y que el proceso de curación seguía un curso positivo. Mientras respondía a las preguntas de los miembros de la prensa al salir del hospital, declaró, la salud está por encima de todo. Ahora me centraré en descansar y recuperar la salud, afirmó. Sin embargo, una nueva emoción comenzó con el alta de Enjinakurek. La relación del famoso actor, que ha sido objeto de especulaciones durante mucho tiempo, se ha hecho ahora aún más notable. Han aumentado las preguntas sobre la relación de Akyurek con Tuba Buyukustun, cuyo nombre se ha mencionado con frecuencia últimamente y participó en proyectos juntos. Según las noticias, después de que Enjinakurek fuera dado de alta, Tuba Buyukustun fue al hospital y le visitó. Este encuentro hizo especular con la posibilidad de que la relación entre ambos se profundizara aún más. Las fotos del dúo juntos y su salida del hospital atrajeron la atención de la prensa y se pensó que este encuentro podría indicar algo más. Por otra parte, los fans de Enjinakurek, preocupados por su estado de salud, se alegran de ver que la relación del famoso actor con Tuba Buyukustun le hace feliz. Ha estado constantemente en el candelero desde que el dúo se unió en los mismos proyectos, pero los últimos acontecimientos han reforzado la posibilidad de que su relación vaya más allá. Akyurek y Buyukustun, que siempre han preferido guardar silencio sobre su vida privada, volvieron a la palestra con este encuentro. El acercamiento del dúo desató rumores de relación entre los aficionados. Sin embargo, ambas partes guardan silencio al respecto por el momento. Sus círculos cercanos afirman que no harán más declaraciones sobre sus vidas. La evolución positiva del estado de salud de Enjinakurek y su encuentro con Tuba Buyukustun suscitaron gran interés en el mundo de las revistas. Con el alta de Enjinakurek, sus fans se alegraron tanto de su recuperación como de su acercamiento a Tuba Buyukustun. El tiempo dirá si comienza un nuevo periodo de unión del dúo o si solo continúa la amistad. Sin embargo, por el momento, todo el mundo se alegra de que Enjinakurek haya recuperado la salud y haya entrado en una etapa feliz. Gracias por ver este maravilloso contenido. Recuerda, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuevos vídeos. Estoy muy agradecido de compartir este hermoso momento con ustedes, nos vemos en el próximo vídeo.